¿Cuáles son los errores más comunes en inversión, sobre todo enfocado en la bolsa de valores? Es probable que después de ver este video aprendas mucho más de lo que vas a aprender probablemente en una maestría, en un curso de mercado de capitales. ¿Por qué? Porque los que te voy a compartir vienen de las personas, errores que les ha pasado a ellos, que probablemente, si tú eres sabio, los vayas a aprender antes de cometerlos. Así que te los voy a compartir en este video. Hola, my friend, ¿cómo estás? Mucho gusto por si no me conocen. Mi nombre es Dani Pérez y me puedes seguir en todas las redes sociales como arroba DaniPérezTrader, donde siempre, sobre todo en YouTube e en Instagram, estoy enfocado en compartirte en tiempo real todas las oportunidades de inversión que veo en la bolsa de valores. Desde hace años los vengo haciendo y creo que esta comunidad no solamente va creciendo, sino lo va haciendo de una manera instruida, con un aprendizaje sólido, pero sobre todo entendiendo que invertir hay que hacerlo con conciencia. Bueno, Frank, en mi cuenta de Instagram, donde, insisto, me puedes conseguir como arroba DaniPérezTrader, te invito a seguirme, ahí le pregunté a todas las personas, a toda mi comunidad, que en este momento es más de 60 mil personas, les decía, bueno, compartan un error que has cometido en tu vida como inversionistas y que evitarías que otra persona probablemente cometa. Y bueno, recibí una cantidad impresionante, casi 75 comentarios de personas que compartieron aquí esos errores y quiero compartir los que pienso que pueden ser más llamativos, pero antes quiero compartirte una experiencia que me pasó por el año 2008-2009, cuando empecé a invertir justamente, empecé a invertir antes de la crisis financiera del año 2008-2009. Y bueno, en ese momento invertí en una acción que se llama Blockbuster. Por si no lo sabes, Blockbuster era esta compañía líder en el mercado de alquiler de videos, alquiler de películas, y bueno, para mí era algo usual ir a visitar ese tipo de tiendas, alquilar y verlas en mi casa. En ese momento ya Blockbuster estaba en declive, de hecho, estaba prácticamente ya declarado en bancarrota, y por confiar en la gerencia, porque bueno, era una empresa donde había tenido una intrayectoria muy sólida, una gerencia realmente que había tomado buenas decisiones, por confiar en la gerencia me dejé llevar e invertí en esta acción porque estaba muy barata. Entonces, claro, como uno veía los reportajes de que había miedo y bueno, uno leía analistas y uno no analizaba con mucho detalle, pues invertí en esta empresa confiando en que iba a salir de esas caídas impresionantes que estaba teniendo. Pero me dejé llevar, me dejé llevar sin analizar bien y confiando en la gerencia, y eso es algo que te invito a que no hagas. Porque Blockbuster no solamente se declaró en bancarrota, no solamente el negocio quebró de manera abrupta y de manera rápida, sino que también tuvo oportunidad de comprar a competidores como Netflix. Y no lo hizo por soberbia muchas veces en mayor medida de sugerencia y eso pues obviamente terminó de sepultar esta acción y al competidor que subestimó, que en este caso fue Netflix, por eso les pido. Y otra cosa, nunca subestimen los competidores en las empresas porque siempre pueden darte donde más te duele y ahí es donde es importante y eso fue un error que aprendí. Apenas inicié a invertir en este mundo de la bolsa de valores que bueno, ya son unos cuantos años, estoy hablando del año 2008-2009. Eso lo compartí aquí en este, en el copy de este, en el título, en el texto de esta publicación y bueno, empecé a recibir muchos comentarios que quiero compartirlo contigo. Por eso te digo que aquí probablemente vayas a aprender mucho más en menos de media hora, mucho más de lo que vas a aprender en una maestría, porque estas son cosas de la vida real. Por ejemplo, y claro, el enfoque de esto va a ser más la bolsa de valores. Por ejemplo, aquí dice, no compres promesas de recibir un porcentaje fijo diario, nada es fijo, todo es variable. Eso es una realidad. Si a ti te ofrecen ganancias rápidas, ganancias aseguradas y sobre todo fijas, brother, ahí no es. Eso no existe en la bolsa de valores. Las ganancias generalmente son variables, las ganancias no son rápidas y el que te ofrezca eso generalmente no lo puede asegurar. Así que es mejor mantenerte alejado. Así que esto que dice el doctor Federico Herrera, yo estoy 100% de acuerdo y eso es uno de los errores más comunes de lo que me escribe la gente en mi cuenta de Instagram como mensaje directo. Aquí dice, por ejemplo, Juan, comenzar a operar sin haber estudiado y practicado mucho. No entiendo por qué la gente en la bolsa de valores invierte primero como para vivir la emoción de invertir sin haberse preparado. Creo que subestiman demasiado este negocio y eso está muy mal porque este negocio los que más ganan generalmente son los que más saben, los que más experiencian, los que lo hacen a nivel profesional como un proceso de ganancias y pérdidas, un proceso en probabilidades. Y esto es importante y como son probabilidades, nada tiene 100%. Hay cosas que funcionan, hay cosas que no. Lo importante es que funcionen más veces de las que no, pero sobre todo cuando ganes, ganes mucho y cuando pierdas, pierdas poco. Es cuestión de riesgo. Así que prepararte aquí cuando puedes hacerlo en un mercado completamente real sin invertir un centavo, porque puedes hacerlo con cuentas demo, que son cuentas donde empiezas a manejar dinero primero ficticio y así aprendes el mercado, ganas experiencia, aprendes de la plataforma o de las plataformas. Eso no lo puedes subestimar nunca y eso no lo tienes en ningún otro negocio. En otro negocio probablemente tú inviertas en estudios de mercado y esos estudios de mercado, mientras no estén atados a resultados, no te aseguran nada. Son demasiados objetivos, demasiadas variables que generalmente no aplican. Por consiguiente, para mí los estudios de mercado, mientras no estén atados a un resultado, no sirven para nada. Y perdóname si te dedicas a eso, pero para mí es la experiencia que he tenido en negocios. Ahora, en la vida real, en los mercados distintos, tú puedes operar en mercados completamente reales con dinero, digamos demo, ficticio, fuera de monopolio y posteriormente a ello. Una vez que te vaya bien, una vez que el Excel hable, una vez que tus números hablen, ah, ya tú dices, ya gané la experiencia suficiente, ya estoy teniendo resultados suficientes, ya reduje la probabilidad de que me vaya mal. Ahora sí, empiezo a invertir con dinero real y empieza a invertir de a poco hasta que vayas empezando a invertir de a mucho y vayas recapitalizando tu negocio. Así que esto que dice aquí, Juan, me parece sumamente relevante. Aquí dice sobre operar. Esto es algo de los que más se repitió. Por ejemplo, aquí lo dice Lidamar, pero también si uno va avanzando aquí rápidamente se va dando cuenta que hay muchos más comentarios de ese tipo. Sobre operar significa claramente poder tomar más posiciones o más operaciones de las que realmente debiste haberlo hecho. Eso se llama sobre operar. Eso es algo que al menos en Day Trading es bastante común. La gente sobre opera porque se deja llevar por las emociones y no se da cuenta ni siquiera de lo que está haciendo. No prepararse antes de empezar, no respetar mi estrategia. Eso es algo que me parece muy importante hablar sobre este punto. Cuando tú haces una estrategia, le inviertes tiempo, no le estás o la estás haciendo sin invertir emociones porque lo estás haciendo seguramente en un plano de estudio, en un plano analítico y llegas a unas conclusiones y cuando vas a operar, cuando vas a hacer inversiones, no respetas ese plano. Eso es algo que nos pasa prácticamente a todos los seres humanos, sobre todo a las personas que comienzan en este negocio. Y eso es algo de lo cual hay que prepararse. Por ejemplo, aquí Oriani lo dice muy claro, dice la disciplina en todo, no solamente en la operativa, hacer un plan de nutrir la mente, cuerpo y alma. Es decir, una buena alimentación, hacer ejercicio, leer y siempre hacer estudios constantemente. Es algo que hoy en día sigo, respeto en todos mis tiempos. Al final, por eso decimos que invertir, hacer day trading, invertir, hacer tu propio portafolio de acciones requiere un equilibrio que va mucho más allá del conocimiento. Porque aquí se trata de que seas un gerente de emociones, que es lo más difícil de manejar en este negocio. Las emociones. Por eso, hacer un plan como propone Irene es fundamental para que a ti te vaya bien en el mundo de las inversiones y muchas veces también subestimamos eso. Y ahí es donde generalmente la mayoría de las personas se caen. Porque piensan que al final todo es un tema técnico, todo es un tema de estudiar y no solamente eso, sino es un tema de equilibrio en la mayoría de las cosas que te rodea. Por eso insisto, decimos que esto te hace mejor persona. Janser Rodolfo dice, el pensar que te vas a hacer rico de la noche a la mañana haciendo trading, eso es una realidad. Es como toda profesión. Si tú estudias una profesión, te tardaste cinco años en hacerlo, no metiste la presión del tiempo, te graduaste, todavía no has producido un centavo, gastaste un montón en desplazamiento, en comida, en libros, en tiempo y no has producido un centavo. Porque si eres capaz de tardarte cinco años en una carrera y en todo lo que es este tema de inversión lo que has producido a la noche a la mañana. No es justo con ese negocio. Así que ojo con eso. Esto es un negocio serio y que lo quieras hacer hasta el último día de tu vida. Por eso tienes que estar en un constante aprendizaje. Por eso tienes que estar en un constante ganar experiencia. Y disfrutar el proceso. Cuando disfrutas el proceso lo puedes hacer hasta sin que te paguen. Y claro, no es el fin de esto, pero es la realidad. Así va a ser que el dinero llegue probablemente más rápido. Mira qué interesante. Mira qué interesante es eso. Cuando te desprendes el dinero probablemente llega mucho más rápido. Y eso pasa en este negocio. Es un negocio de probabilidades. Y es sencillo. Por eso tienes que tenerlo siempre presente. Tomar decisiones por impulso. Manejo de emociones. No dominar el miedo a perder. Manejo de emociones. Aquí perder, escúchame bien. Ojo a esto. Perder es parte de este negocio. El que no pierde en este negocio, en operaciones, probablemente no lo está haciendo. Insisto. La clave es cuando se pierde, se pierde poco. Porque el riesgo lo tienes medido. Cuando ganas, ganas mucho. En el neto deberías estar ganando dinero. Mira, hay personas, y eso nos pasa por ejemplo en el day trading, en el caso de MDC. Hay personas que de 10 operaciones ganan 3 nada más. Es decir, ganan menos veces de las que terminan operando. Solamente 30%. Pero ganan dinero todavía. ¿Por qué? Porque manejan una muy buena relación beneficio-riesgo. Cuando ganan, ganan mucho. Ganan 6, 7, 8 veces, 10 veces lo que invierten. Cuando pierden, pierden poco. Pierden una vez, menos una vez. Y eso es importante. Manejo de relación beneficio-riesgo con efectividad. Y así te desprendes el dinero. Miren, aquí hay un error importante. César Cruz dice, error de novato. No colocar el stop loss. El stop loss es cuando tú entras a una operación. Cuando tú colocas el stop, es colocar un precio de salida por si el mercado se va en contra a la dirección que tú piensas. Un stop es decirte, bueno, aquí se dispara, sales de la operación con una pérdida. En este caso, quiero que veas el stop loss como un amigo. Como un amigo que te está salvando de más pérdidas. Esto es importante. Cuando se pierde, debes perder poco. Cuando se gana, se gana mucho. Ese es todo lo importante dentro de este negocio. Yo sé que suena difícil, pero es la realidad. Vamos a ver qué más dicen la gente. Pensar que porque no tengan buenos resultados en el corto plazo, debo cambiar mi estrategia. Muy importante. Por eso es que tu estrategia lo hiciste con mucho tiempo de anticipación, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Y sabes que es una estrategia. Si te mantienes fiel, es una estrategia rentable. Por eso lo que dice aquí Brian es muy, muy importante. Graciela dice, no respetar mi análisis. Salí antes de tiempo de una operación y luego terminé de dar como lo había pronosticado. Todo manejo de emociones. Aquí le digo, mira, gracias por compartir. Este es uno de los principales retos que debemos superar. Eso sí, cuando logras superarlo, lo aplicas en todo, no solo en la inversión. Lo mismo que estamos haciendo. Esto es un manejo, Frank. Y escúchame bien, esto no te lo van a decir en ninguna maestría. Esto es un manejo de yo versus yo. Si tú logras dominar esos demonios que hay internos, esas emociones que hay internamente, porque nunca las vas a poder eliminar. Las vas a poder dominar y ponerlas a que jueguen a tu favor. Esa es la clave de este negocio. Esa es la clave, Frank. Esa es la clave de invertir. Aquí Pando Ferreira dice, todos los huevos en una sola canasta. Muy cierto, muy cierto. No puedes invertir todo en una sola acción porque alguien lo dijo. Tú mismo debes hacer tus propios análisis. Por ejemplo, las oportunidades de inversión que yo comparto en este canal son para mí. Son para mi perfil de inversionista. Yo lo que hago es compartirla contigo por varias razones. Una, para que tú la estudies y tomes tu decisión de inversión basado en tu perfil de inversionista. Pero también dejo contabilidad de lo que estaba pensando en algún momento específico. Por eso hay que compartir contenido. A mí se me ha hecho tan grato. Porque al final me sirve para saber cómo estaba pensando en un momento específico. Eso me ha ayudado demasiado, además de estructurar el contenido, para poderlo compartir, me ha ayudado demasiado a ser mejor inversor. Miren lo que dice aquí Ingrid. Dice, comprar acciones para largo plazo sin hacer análisis en la compañía, solo porque otro lo sugiere. Mira, justamente. Frank, esto es realmente, realmente oro lo que hay en este post. No dejen de verlo porque son muchísimos comentarios, pero todo esto que te estoy diciendo no te lo enseña de ninguna maestría. Porque esto es lo que realmente ayuda a la persona a entender que todos lo vivimos y lo subestimamos generalmente. Aquí dice, el operar sin tener la educación y el conocimiento sobre el mercado, aunque eso no es saber operar, sino jugar. Hay una gran diferencia entre invertir con conciencia, invertir entendiendo lo que estás haciendo a jugar un casino. Cuando es un casino, simplemente estás apostando. Cuando tú inviertes con conciencia, no estás apostando. Estás siguiendo un plan que tienes claro. Por eso es que cuando la gente, tú empiezas a invertir, empiezas a hacer incluso day trading, y la gente te dice, no, eso es un casino. Está bien que te lo diga, porque lo desconoce y está repitiendo lo que ha escuchado de gente que probablemente la hayan estafado. Entonces te está protegiendo para lograr ello. Pero lo que tienes que hacer ahí tan relevante es llevarlo al plano profesional. Y tú te vas a dar cuenta que vas a ser entonces de ese grupo selecto que puede vivir de las inversiones, que puede hacer esto desde cualquier parte del mundo. De hecho, si tú quieres hacer day trading en el mercado futuro, que es un mercado regulado dentro de los Estados Unidos, para mí el mejor para empezar. O si quieres formar tu portafolio de inversión, diversificar tus ingresos y no invertir tanto tiempo, sino que eso vaya trabajando para ti los 365 días al año, las 24 horas del día, que sea una fuente de ingresos diferente, contáctame. Mi correo es hola arroba daniperestrader.com y con mucho gusto te podemos compartir los programas de formación y acceso al club de inversores y acceso a la mesa de dinero en vivo de day trading, donde enseñamos con el ejemplo. Me parece muy chévere y te compartimos la información. Aquí dice, mira, uy Dani, muchos. Dice aquí Diego, pero el de resaltar que esto era de un día para otro. Miran cómo se repiten las cosas. Aquí dicen más cosas. Por ejemplo, iniciar el mercado de opciones sobre acciones. Bueno, un mercado realmente volátil, un mercado no tan sencillo como los que estoy poniendo sobre la mesa. Meter todos los huevos en una misma canasta, no tener cash preparado para comprar. Importante cuando llega un momento de crisis y todo está en pánico, es cuando uno entra, por ejemplo, a una tienda completamente todo en oferta. Esos momentos llegan y hay que aprovecharlo bastante. Aquí dice, mi peor error. Un día iba en pérdida y pensé en recuperar y ganar el mercado. No fue así. Sobreoperé sin objetivo y sin sentido. Quemé mi cuenta una mañana. Lo que aprendí. Uno, que el mercado hace lo que quiere. Dos, reconocer que estoy anímicamente, cómo estoy anímicamente a la hora de operar. Tres, que el trading es una profesión genial y que te hace verte a ti mismo, reconocer tus debilidades y fortalezas. Más que tú contra el mercado, eres tú contra ti mismo. Miren lo que acabo de decir. Claramente ahí está reflejado. Muchas gracias aquí, Ross Kutux. Aquí dice, el peor error, solicitarle dinero e invertir a terceros. Haga un error con intereses. No debemos soltar nuestro dinero a personas que primero no saben ni ellos mismos invertir. Debemos operar nosotros mismos y no deba ir nuestra responsabilidad, creyendo que la inmediatez de ganar y rápido. Gracias, Kelly. Gracias. Muy importante. Operar en noticias. Muy bien. Comprar NVIDIA el 27 de mayo de 2024 en la Bolsa de Valores de China. Imagínate tú. Pedir prestado dinero para invertir en algo que no conoces siguiendo el FOMO. Jamás lo volvería a hacer. Mi error fue operar sin conocer y sin verificar la plataforma. Me robaron el capital y las ganancias en Ontega. Tenga mucho cuidado. Miren, eso es importante. Conozcan la plataforma, conozcan al broker, que esos deben ser sus mejores aliados, sus mejores amigos. No manejar una buena gestión de riesgo. No tener plan ya que sepas en qué momento vas a tomar ganancias. Operar full apalancado. No se endeuden, señores. No se endeude para esto. Ganen experiencias. Bueno, señores, ¿qué les pareció el video de hoy? Lo que acaban de ver probablemente sea mucho más de lo que vas a aprender en una maestría. Así que déjame saber aquí abajo tus comentarios. Compárteme cuáles fueron tus errores. Si los lee otra persona, puede aprender muchísimo. Y así vamos haciendo más fuerte esta comunidad. Te mando un abrazo, Frank. Ya saben, me puedes escribir a mi correo. Hola, arroba.danyperestrader.com. Si te interesa conocer los programas de formación. Si quieres formar parte del Club de Inversores. Si quieres formar parte de la mesa de dinero de MDC haciendo day trading. Mi usuario, arroba.danyperestrader.com. Y por último, si te quieres suscribir a nuestro newsletter. Donde todos los días a las 6 de la mañana te va a llegar un correo. Con la información más relevante de la bolsa de valores. Donde lo vas a poder leer en 40 segundos. Y sobre todo que es información de mucho valor. Para gente que tenga experiencia. Para gente que no tenga experiencia. Es una información buenísima y es gratis. Y confiable. Así que conexiónbursatil.com. Solo debes registrar tu correo. Dale, suscribirte. Y a partir de mañana te va a llegar todo. Te mando un abrazo, Frank. Cuídate mucho. Y nos vemos en un próximo video. Bye.